Chicos, nuevo contenido exclusivo para Clash of Clans, ya os digo, en este vídeo vamos a ver con detenimiento esta nueva skin que va a estar llegando en los próximos días a Clash of Clans Ya os digo, si queréis ser siempre los primeros en entraros de cualquier novedad antes de que llegue al juego de Clash of Clans, suscribiros a este canal para no perderoslo porque vais a flipar todo lo que sea a venir Pues bien, aquí vamos a tener la skin dentro de la partida, dentro de un ataque normal, ya os digo, más adelante en el vídeo vais a ver la skin en el seleccionador de skins de la aldea Por lo que os invito a que ya que este vídeo es muy corto, que lo veáis entero y que lleguéis a esa parte Como podéis ver, ahí tenemos la skin en acción, personalmente me gusta un montón y poco a poco ya nos vamos a ir acercando para ver esos detalles de la skin Personalmente es una de mis favoritas, podría decir incluso de las 5 favoritas que ha sacado Supercell, personalmente me gusta un montón Pero como podéis ver, pues bueno, cada vez Supercell se va preocupando más y más por el diseño de sus skins, cada vez le van añadiendo más detalles, le van añadiendo más aspectos dentro de lo que tendría siendo la skin Y bueno, en este caso sería la skin del Rey Bárbaro Y ojo en cómo se llama, y voy a decirlo todo pues con eso únicamente, la skin se llama Rey del Clash Fest Rey del Clash Fest ¿Qué es eso? ¿Vale? ¿Qué es eso? No lo sabemos aún, pronto pues lo iremos descubriendo Pero bueno, yo eso lo dejo caer ahí, bueno para que lo vayáis viendo y para que lo vayáis interpretando vosotros Ya os digo, lo que os he dicho, vais a encontrar en este canal todo el contenido que podáis imaginar de Clash of Clans Todo el contenido pues acerca de pues cómo mejorar, cómo ser mejor jugador, ataques, diseños, así que ya os digo Os invito a que de verdad le echéis un ojo si os gusta Clash of Clans porque no os lo vais a perder Y ahora sí chicos, ahora ya vamos a ver la skin dentro de la aldea, dentro del seleccionador de skins Así que dicho esto, vamos a verla con mucho más detenimiento Pues dentro de el seleccionador de skins, como podéis ver es una skin del Rey Barbaro Y ahí la tenemos, una skin 3D, pues como podéis ver la animación es una auténtica locura Personalmente es de las animaciones que más me gustan Y como podéis ver ahora vamos a empezar a girar, vamos a poder empezar bien a ver esos detalles Esas pequeñas, pues sí, esos pequeños detalles de la skin Ya veis esa armadura, esa corona, como pues me recuerda un poquito a los romanos Me recuerda pues a esa época un poco, bueno pues de los romanos y demás Y está muy pero que volvada, como podéis ver la espada en sí también está muy pero que muy bien Y ya os digo, siempre recomiendo que cuando pues sale una nueva skin en Clash of Clans Sale pues eso, una nueva skin de cualquier héroe y demás Pues me parece que es interesante que nos fijemos en el nivel de detalle de la misma Ya os digo, es realmente impresionante como poco a poco Supercell se va superando cada vez más y más y más En el desarrollo de las skins Y también ya os digo, esto se va a poder conseguir con el nuevo pase de oro Que va a estar llegando en los próximos días Personalmente es algo que realmente os recomiendo que adquiráis Si queréis hacer una pequeña inversión dentro de Clash of Clans Personalmente considero que es de las inversiones más rentables que podéis hacer dentro del juego El pase de oro, aparte de poder estar consiguiendo pues un montón de objetos mágicos Un montón de recompensas a nivel de pues descuento en cuanto a las mejoras Descuento en cuanto al laboratorio y muchas otras cosas Para poder estar consiguiendo skins como esta Y es que el pase de oro es realmente una de las cosas que menos cuesta Dentro de todas las ofertas y todo lo que podemos comprar dentro del juego Pero a su vez personalmente creo que es lo más rentable Por lo que, es lo que os decía Si queréis tener una pequeña inversión dentro del juego Si queréis invertir pues lo que sea, pues poco dinero dentro del juego Pero queréis que sea la mayor, lo mayor rentable posible Lo más rentable posible Personalmente os recomiendo que siempre adquiráis el pase de oro Si queréis encontrar los clanes, si queréis encontrar aldeas brutales Si queréis formar parte de una de las comunidades más grandes de la España Os podéis unir a nuestro servidor de Discord Porque a través de ahí vais a poder encontrar pues un montón de gente Para reclutar para vuestros clanes Un montón de gente por la que vais a poder interactuar y demás Y también yo personalmente os recomiendo que os suscribáis a este canal Porque se van a venir cosas súper importantes y súper interesantes al canal Así que gracias por ver el vídeo hasta el final Soy Tenitas y ahora sí, me despido Adiós